¡Hola a todos! Yo soy Ainu y espero que estéis súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo del reto de colores en los Sims 4. Y ya solo me queda tomarme con humor esta situación que me está tocando vivir. Yo no puedo más el maquillaje que me ha tocado hacerme hoy porque le toca el turno al color blanco. Y nada, esto es lo que me ha salido. Yo no puedo más, parece que llevo una careta. Parece que estoy muerta, literalmente. Que por cierto, eso tiene que ver mucho con el vídeo de hoy. Pero bueno, no vamos a hablar de mi maquillaje porque es que sobran las palabras. Y os tengo un anuncio muy especial. Estamos a 1 de junio y eso quiere decir que se viene un nuevo Ainuito del mes. Todos los meses en mi servidor de Discord hacemos un evento que es el Ainuito del mes. Es súper divertido, hacemos un juego, un sorteo. También durante el mes hacemos diferentes eventos. Es que os tenéis que pasar por mi servidor de Discord porque os estáis perdiendo toda la diversión. Y bueno, quería anunciaros este nuevo Ainuitos del mes de junio para que os podáis apuntar. Tenéis el enlace en la descripción de todos los vídeos. Tenéis que buscar enlace de Discord. Súper fácil. Y os metéis a mi servidor de Discord que además yo hablo muchísimo por ahí. Me meto en llamadas de voz. Hacemos eventos. Únete a qué estás esperando. Y si eres el Ainuito del mes de junio te saludaré en un vídeo. Y puede estar súper bien. Además de muchas sorpresas más. Ya que te has parado también te puedes suscribir al canal si no lo estás todavía. Y dejar un like al vídeo que luego se te olvida que yo lo sé. Y vamos a comenzar ya porque es que me enrollo demasiado. Nueva partida. Y os presento la sim del día de hoy que no tiene desperdicio. Es idéntica a mí. Ahora lo vais a ver. Es tan blanca que es un fantasma. ¿Qué os parece? Esta es nuestra preciosísima sim del día de hoy. Se llama Blanca Clara. Súper original. Ya lo sé. Y todos sus atuendos son blancos. Ella es monísima. Y yo la adoro. Aquí tenemos un poco de negro. Pero bueno. No pasa nada. Porque deporte no vamos a hacer. Yo si fuera un fantasma. Lo último que querría es ponerme a hacer deporte. Es que no lo hacía ni viva. No lo voy a hacer muerta. Así lo digo. Pero bueno. Vamos a ir empezando. Os recuerdo súper rapidísimo en qué consiste esta serie de vídeos. Estos retos que hemos estado haciendo. Consiste en que sale un color. Y el color elegido. Tengo que crear a una sim de ese color. Que tiene que vivir en una casa de ese color. Que tiene que comer cosas de ese color. Y todo lo de ese color. Su vida tiene que girar en torno al color blanco en este caso. En fin. Vamos a comenzar ya. A ver qué casita le buscamos. En qué estación vivimos. Y todo con alegría. Claro que sí. Yo creo que lo tenemos todos claro. Pero invierno. Hombre. Blanco como el invierno. Tolón, tolón. ¿Y a qué barrio nos vamos a vivir? Yo veo aquí muchos sitios con blanco. ¿A cuál me voy yo concretamente? Estoy por irme a Winterbrook. Porque tiene aquí las montañas nevadas. Y creo que es súper apropiado. ¿A qué sitio me voy a vivir? Al hogar Javisham. Para adelante. O me voy a la isla. Mitad de la nada. Para allá que me voy. Y ya estaría. En cuanto llegue os aviso. Le buscaré una casa blanca preciosa. Y jugamos con un fantasma. Qué ilusión por favor. For real. Madeleine, Medellín. Ni no ni, ni no ni, ni no ni. Te seguí. Me cambié de carril. No, 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 no. Bueno. Pues esta es la casita que he elegido. No es la casa más bonita del mundo. Pero es la única casa que he encontrado pequeñita. Y que sea enteramente blanca. Aún así tiene algunas cosas de colores. En el dormitorio tiene las camas de colores. Yo no sé qué necesidad había. ¿Y qué está pasando? Ya se me está rompiendo la casa y acabo de llegar. Yo no entiendo nada. Blanca Clara, ¿qué has hecho? Blanca Clara está viendo la tele. Qué ilusión jugar con un fantasma. Pero tengo un montón de dudas. Los Sims Fantasma se pueden morir. 84 días para cumplir años. Pero ¿cómo va a cumplir años un fantasma? Pero que esto es un sinsentido. Muerte por risa. Se murió de risa. ¿Me lo estás diciendo en serio? Y bueno. Ella es familiar, activa, melómana y sociable. Todo bien blanquito. Sociable tiene aquí los bocadillos de hablar blancos. Es que todo maravilloso. Bueno, Blanca Clara. ¿Para qué rompes esto? Reparación fantasmal. Bueno, eso. ¿Y los fantasmas? ¿Qué pueden hacer con su vida? Es que nunca he jugado con un fantasma tanto tiempo. Ay, qué ilusión me está haciendo. Luego a fregar. Yo creo que lo ha roto ella. Vamos a fregar un poco y a ver si vienen vecinos a visitarme. Tenemos que buscar el amor o algo porque si no yo me aburro. Se puede encontrar el amor más allá de la muerte. Por cierto, los fantasmas tendrán que comer y todo. Tenemos comida blanca. Bueno, se puede hacer la tarta blanca que eso me va a salvar la vida. Mira, la podemos hacer. Tarta blanca. Te ha salvado la vida. Se ha puesto inspirada. Ya no eres blanca. ¿Pero por qué Blanca Clara? Bueno, se llama Blanca Clara así que ella no será blanca pero siempre será blanca. Qué bonito cómo cocina ella su buena tarta blanca. Habilidad de cocina. Y no han venido los vecinos a darme la bienvenida ni nada. Vaya gente más antipática. A ver, haz la tartita al horno. Muy bien. De comida no vamos a tener ningún problema. A ver si encontramos... Eh, ¿quién es usted, caballero? Este es... Jax Villarreal. No, 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 no. Jax Villarreal para tu casa. Da un susto fantasmal. Hazlo ahora mismo y que se vaya corriendo. Ahí lo llevas, Jax. Ay, este va de blanco y es guapísimo. Sergio Romeo, bésame. Vamos a hablar con él. Sergio Romeo es la pareja perfecta para la abuela de Blanca Clara. Vamos a ver. Sergio Romeo, ¿quieres tomarte una tarta blanca en mi casa? Invitar a vecinos a entrar. Vámonos que nos vamos para allá. Por aquí está llegando todo el mundo. ¿Habéis visto que una persona ya ha desaparecido? Ha vuelto a aparecer. Se están riendo de Blanca Clara. Oye, ¿qué pasa? Bueno, podéis pasar a mi casa. Yo os dejo. Tengo tarta blanca y me traen pastel de fruta, pero lo siento mucho. Si tuviera el lacito blanco, me lo podría comer, pero en este caso no. Yo voy a ligar con Sergio Romeo. Sergio Romeo le beso directamente. Yo creo hacer regalo romántico. Mira, unos auriculares para ti, Sergio Romeo. Guapo, bonito. ¿Le gustarán los auriculares? Espero que sí. Mira, Sergio Romeo. Le ha gustado, le ha gustado. Dice, ja, ja, ja. Unos auriculares. Pues ya está, vamos a besarnos, ¿no? Lo tengo enamorado perdido. A ver, ¿qué ponía en la rosa? Es que a veces deja como una notita. ¿Veis? Cada día que compartimos juntos, seguimos creando nuestro propio cuento de hadas. Muy bonito, Sergio Romeo, pero te acabo de conocer hace cinco minutos. ¿Cada día de qué? Si te acabo de conocer. Si le doy un susto, se enfada o le hace gracia. Bueno, yo voy a hablar con él. Le voy a besar porque al parecer nuestra chica fantasma es una ligona. Ay, que se lo toma risa. Yo creía que se enfadaba siempre. Y le puedo hacer cosas especiales de mal... Mira, hablar de la muerte. Sí quiero. ¿Y qué más puedo hacer de fantasma? Oye, me está encantando. Me ha rechazado Sergio Romeo. Pero, Sergio Romeo, ¿de qué vas? Me acaba de rechazar. Oye, eso no se hace, Sergio Romeo. ¿Le hago otro regalo? Mira, una rosa, te la devuelvo. Sergio Romeo, para ti, para siempre. Encuentro incómodo con lo bien que íbamos. Este también va de blanco. Uca Panipo Jequequia. El nombre perfecto de un chaval buena persona. Bueno, tiene una cara de enfadado que yo no sé qué le pasa. Uca Panipo no me inspira confianza. Sergio Romeo, te ofrezco ñiquiñiqui en la ducha. Tú sabrás. Ofrecer rosa. Es que Sergio Romeo pasa de mí. Sergio Romeo, ofrecer rosa. Venga, dos rosas te voy a dar. Como con eso no te conquiste. Mira, le ha gustado. Atención. Y ahora, ¿qué? Contar chiste verde. Eso seguro que le gusta. Y después ligar. Y después, ¿qué? Está muy coqueto. Como no me lo ligue ahora, no va a ser nunca. Me ha vuelto a rechazar. Oye, Sergio Romeo. ¿No se puede hacer esto de marear a la gente? O sí, o no. Pero no, que sí que no todo el rato. Es que no. Mira, Sergio Romeo, paso de ti. Ya, me caso está mal. Pero es que es muy guapo. ¿Qué hago, Dios mío? Bueno, ya está. Si es que si no se puede, no se puede. Me voy a hacer un pipí. No supero que los fantasmas tengan que comer. Que ir al baño. Que dormir. Es que para eso, ¿para qué me muero? Ya que estoy muerta, quiero tener comodidades. Digo yo, ¿no? Es que vaya gracia. Deberíamos ir, nos ponía. Ha sido un placer. Bueno, a medias. Yo le voy a llamar ahora. Tenemos ordenador. Tenemos ordenador. Vamos a investigar porque yo a Sergio Romeo lo conquisto. Necesitamos poseer. Socorro. Necesitamos comprar regalos. ¿Dónde está eso? Tiene que haber algo para poder comprar regalos. Comprar regalos. ¿Qué le compro a Sergio Romeo? Le voy a comprar 50 sombras en mis ventanas. Un balón de fútbol. ¿Qué más le gustaría a Sergio Romeo? Una cámara de fotos. Como no le guste eso. Un equipillo de música. Una granada. Yo que sé, ¿qué más regalarte, Sergio Romeo? Yo creo que así vamos bien. Le llamamos a Sergio Romeo porque se ha ido. ¿Qué estás leyendo? Bueno, mirad cómo lee un libro blanco. Es que es la mejor. Y ahora llamo yo por teléfono. Bueno, ¿y esta quién es ahora? Esta es Mico Ojo. Mico Ojo, ¿qué quieres? ¿Has venido a amenazarme? Sergio Romeo es tu novio. Pues ahora es mío, ¿vale? Váyase de aquí, señora celosa. Váyase de aquí. ¿Qué hace jugando al balón? Pero si no tiene pies. ¿Te has dado cuenta de que no tienes pies, verdad? Yo creo que no. Bueno, Sergio Romeo, ¿dónde anda? ¿Qué me ha dicho? ¿Que viene o que no? Sergio Romeo estará ahí enseguida. Te estoy esperando en la puerta de casa. No saludes a Mico Ojo, te lo digo. ¿Dónde está Sergio Romeo? Bueno, está lejísimo. El Sergio Romeo no llega a mi casa, ¿eh? ¿Dónde se ha quedado? Sergio Romeo, ¿dónde estás? ¿Le envió un mensaje vacilón? ¿Se ha perdido? Es que nunca ha llegado a mi casa. Aquí tenemos una planta. ¿Esto qué es? ¡Madre mía! Bueno, Sergio Romeo, ahora no me vas a poder decir que no. Porque te tengo un balón de fútbol. Ahí lo llevas. ¿Te ha gustado, no? Eso sí que le gusta. ¿Los regalos bien que le gustan al sinvergüenza? Pues toma otro. Un equipo de música para ti para siempre, de verdad. Mira, mira, le está encantando todo. Adoptar poses sexy. Yo creo que ya le puedo besar. Vamos a probar. Romántica. Usar fresa de ligoteo. Ah, pues no puedo. ¿Tendrá novia? Como tenga novia me muero, ¿eh? Estoy saliendo con alguien. ¿Por qué me has hecho esto? Mezquina. Otro sims hace romper con Siobhan, que es su novia. Rompe con ella ahora mismo. A mí no me cuentes rollos. A mí me das un beso y a tu novia la dejas, ¿vale? Y ya estaría. ¿De qué estás hablando? Estamos enamorados. Me va a rechazar el beso. Que me ha pegado y todo. Yo creo que no había necesidad. Mira, toma un regalo. Una cámara digital, pero perdóname, que ha sido un accidente. Bueno, vamos a intentar ser amistosos para que no se enfade este chico. Porque es un poco sensible. Dice que está enamorado de su novia. ¿Enamorado de qué? Romántico. No, no sé qué le he dado. Romántico. Hacer regalos románticos. Ya me van quedando pocos regalos, Sergio Romeo. Tú verás. Pero bueno, lo voy a volver a intentar. Y yo mi beso me lo llevo. Estrechar entre los brazos. Aceptalos, Sergio Romeo. No te cuesta nada. Me lo ha aceptado el abracito. Ya está. No. Dar primer beso. Ahora sí. El enamorado. El enamorado. Aquí lo tenemos al enamorado. Si es que no te puedes fiar de nadie. No te puedes fiar de nadie. Ya es que me da pena la pobre chica y todo. Pues le voy a decir que rompa con ella. Ya me has besado. Como me digas que no, tenemos pelea física. No digo más. ¿De qué estás hablando? Estamos enamorados. Y me está dando un beso en la mejilla este chico. No está bien. No está bien de la cabeza. Mira, ñiqui ñiqui en la ducha. Y ya está. Te vas para tu casa. Porque es que no me has caído bien. Le eres infiel a tu novia. Y luego que sin mucho estoy enamorado. Pero mira. Haciendo ñiqui ñiqui con un fantasma. No es normal. Prepara las velas. Ay, qué bonito. A romper la ducha. Mira la toallita. Toma que toma. For real. Medellín, Medellín. Pues yo quiero que rompa con su novia. Es que quiero. ¿Y ha venido un vampiro a mi casa? Oye, por favor. Es Lilith Batore. Oye, ¿qué pasa? Porque yo no quiero tener nada que ver con vampiros. Yo soy una fantasma. A mí no me puedes quitar la sangre. Estoy muerta. Así que no tengo sangre. Ni siquiera tengo cuerpo. Tú verás. A ver. Yo quiero que rompa con su novia. Otro sims hace romper con Siobhan. Ahora mismo. Niño fóbico. Tienes razón. Puedo encontrar a alguien muchísimo mejor. Voy a romper con Siobhan esta noche. Soy malvada. Pues mira, Sergio Romeo, cariño. Te vas para tu casa. Y ya me contarás qué tal la ruptura con tu novia. ¿Qué tal estamos? Por cierto, vamos a comer tarta blanca. Es que con esta sí lo hemos tenido súper fácil para la comida, por ejemplo. Porque con la tarta blanca. A ver cómo me pasa con el color verde o el naranja. Porque vamos. No sé yo qué comida verde voy a comer. Me ponen verduras y cosas. Siempre hay soluciones en esta vida. Vamos a comer eso. Vamos a hacer pipí. Y me voy a dormir. He cumplido el reto súper bien con mi fantasma. He roto una pareja. Estoy contentísima. Y ya está. El desgracias de Sergio Romeo me ha mentido. Porque he estado esperando su mensaje de ya he roto con mi novia todo el día. Y no me lo ha mandado. Si es que no se puede confiar en ese chico. Con lo que le ha hecho su novia, vamos a confiar en él. Pues no. Oye, oído que has hecho buenas vigas con Sergio Romeo. Bueno, más o menos. Voy a poseer unas cuantas cosas. Y ya dejamos aquí el vídeo porque ya ha pasado media hora. Que puedo poseer la tele y todo súper random. Me encanta. Toma, poseyendo la tele. Oye, pues muy bonito, ¿no? Mira la tele poseída. Y se rompe o se queda bien. Ah, no. Está perfecta. Oye, muy correcto todo. En fin, vamos a ir dejándolo porque ya hemos tenido bastante. No os olvidéis de votar en la encuesta para ver cuál es el último color. Yo creo que el verde va a ser el último. Va a cumplir un récord. Porque ha estado en la encuesta desde el primer vídeo. Y nada que no sale. No sale ni para atrás. Algún día será su momento. De momento no. Así que nada. ¿Dónde vas ahora? A limpiar un poquito. En fin, nada más. Espero que os haya gustado mucho este color blanco. Que al final no ha sido tan blanco. Porque es que no para de cambiarse el color. Está así. Y en fin, nada más. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!